Muy buenos días, Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Hoy es martes 17 de noviembre. Arrancamos con cifras al día. La noticia de la efectividad de la vacuna de Pfizer, sumado a los resultados de las elecciones en Estados Unidos, alimentaron los ánimos de los mercados financieros. El Dow Jones presentó un crecimiento mensual del 4,56% al alcanzar 29,910 puntos. El Standard & Poor's 500 varió un 4,07% y el Nasdaq un 1,99%. Son los valores más altos de estos índices desde febrero de 2020. En Lifestyle, el Collios tiene un carácter moderno, capaz de sorprender. Renault presenta catadores de SUVs. El cuerpo define la personalidad de un SUV. Debe ser robusto, intenso, pero equilibrado a la vez. Sus líneas deben ser seductoras. Debe estar fabricado con acero reforzado. La altura ideal es de 21 centímetros con respecto al suelo. Por eso, para esos clientes con gustos exquisitos, traen lo mejor de su colección. Con crédito directo y la mejor tasa del mercado. Visite Renault, que un catador de SUVs lo está esperando. En economía y finanzas. La recuperación de la actividad económica se refleja en el impuesto al valor agregado. En septiembre se observó un crecimiento del 24,6% en la recaudación del IVA respecto a agosto, convirtiéndose en el segundo mes con el monto más alto después de enero, periodo en el que se cobró 575 millones de dólares. Pese a la reactivación, el acumulado de enero a septiembre bajó un 20%, con 2.972 millones. En negocios. Grupo de Narváez, dueños de Almacenes Tía, anunció la adquisición de la totalidad de la cadena de supermercados Walmart en Argentina. La empresa continuará prestando servicios a los argentinos a través de precios bajos y convenientes, además de aportar con una sólida experiencia local para impulsar el crecimiento a largo plazo y fortalecer las relaciones con sus compañías Almacenes Tía en Ecuador y Tata en Uruguay. En disrupción tecnológica. Con más de 3.315 registros, Spotik 2020, el Summit de Negocios del Sector Tecnológico, culminó con éxito. Durante dos días, a través de una plataforma interactiva, se abordaron las principales aristas que rodean la transformación digital empresarial mediante conferencias magistrales y paneles de alto nivel que llevaron a cabo speakers nacionales e internacionales. Además, los proveedores de tecnología más importantes del país estuvieron presentes, con las últimas tecnologías TIF para potenciar las estrategias de negocio. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.